El ortopedista René Urrosa afirma que las patologías tumorales del aparato locomotor mantienen una estadística en el país bastante similar a las estadísticas de la población internacional de un 0.7% de todas las patologías de oncología ortopedia y afirma que los tumores óseos pueden aparecer en cualquiera de las estructuras del aparato locomotor. Pueden aparecer en cualquiera de las estructuras del aparato locomotor. Huesos, cartílagos, tendones, músculos y estructuras ligamentarias. Entonces esta parte de oncología ortopédica es una de las partes más importantes de la especialidad. Y el tipo de tumores están distribuidos. Hay tumores bastante diferentes. En la medida en que nos vamos moviendo en los grupos de edades. Hay tumores que son muy específicos para los niños, otros muy específicos en la etapa joven y otros bastante frecuentes solamente en edades superiores y en la tercera edad. Urrosa afirma que uno de los elementos más importantes es que cada vez que aparezca un dolor o tumefacción, es decir, un crecimiento sin una causa aparente, hay que consultar de manera temprana. Los ortopedistas siempre tenemos en la mente la búsqueda de los tumores, siempre. Porque debe ser una patología que no nos sorprenda. Debe ser una patología que, diagnosticada de manera temprana, debemos tener éxito en el manejo de estos problemas. Si a esto se dar lenteyes.